Yo tengo la justicia, yo tengo la sociedad, todos van a tener que entrar, pero no saben que por eso... ...con una gran escala, ¿no? Sí, yo desde luego estoy muy preocupado por eso y aquí mismo no es... Mira, no sabía en qué ibas a decir nada. Es una de las cosas de que yo me preocupo. Aquí llevo cantidad de gente para intentar colocar... ...alguno me sabe que otros no me sabe. Aquí llevo cantidad de gente para intentar colocar... ...alguno me sabe que otros no me sabe. Aquí llevo cantidad de gente Para intentar colocar Algunos me salen Otros me salen Lo que pasa es que Yo pienso que la entra